Yo he visto el dolor acercarse a mi, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Es parte de un propósito y todo bien saldrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Son de risk ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Y aquella luz que me llamó, vuelva a brillar en mí, en tu gran resplandor. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Tu imagen quiero en mí, y haz una oda que jamás, el tiempo borrará tu gran resplandor. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis horas, aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Cansados Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Dile que te sumerge Dile que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme 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 Lo necesitamos Señor Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu 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 dame tus pies yo quiero y dame tus deseos para sentir dame tu parecer dame lo que necesito para ser como tú dame tu voz, dame tu aliento toma mi tiempo es para ti dame el camino que debemos seguir dame tus sueños, tus anhelos tus pensamientos, tu sentir dame tu vida para vivir déjame ver lo que tú ves dame de tu gracia, tu poder dame tu corazón, Señor déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor dame tu corazón dame lo que necesito para ser como tú dame tu voz, dame tu aliento toma mi tiempo es para ti dame el camino que debemos seguir dame tus sueños, tus anhelos tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentir dame tu vida para vivir, Señor dame tu vida para vivir, Señor dame tu voz, dame tu aliento como mi tiempo es para ti dame tu camino que debemos seguir dame tu sueños, tus anhelos tus pensamientos, tus sentir dame tu sueños, tusfo, tus Ready Señor dame tus ojos, quiero ver dame tu parecer Quiero respirar el aire de tu casa disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mi Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh No tengo temor No puedo resolver esto Es entre tú y el Señor Pero te amo demasiado como para no ser sincero No ves que necesita su amor No ves que necesita su perdón Sí Le confiarás toda tu vida Mi hambre, mi dolor Peligro, destrucción Me podrás separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda danza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso soy tranquila Por eso soy tranquila No tengas amor No tengas amor No tengas amor No tengas amor Tranquila 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 Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo esperas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está abriendo a ti Como arena y mar mucho más Por siempre Por siempre Por siempre Solo tu estás, hay dulce compañía Dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Si miras hacia el cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castillo es él Puedo a su rostro ver Aunque débil esté Puede oscura ser Pero estás junto aquí Estás junto aquí Lo puedo sentir Lo puedes sentir Muy dentro de mí No importa No importa No importa No importa Mi alma está ligada a ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi alma está ligada a ti Mi alma está ligada a ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Por siempre Por siempre De tal manera me amó Que su vida no es caráctimo Hasta el final Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue Porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiere tocar Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque me amó Por su amor Yo viviré Yo viviré De su amor Yo cantaré Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Caminaré Porque Él murió por mí Porque Él murió por mí Le seguí Le seguí Le seguí Le seguí De tal manera me amó Que su vida no es caráctimo Que su vida no es caráctimo Hasta el final Hasta el final Él se entregó Y a la muerte no es caráctimo Ya la muerte fue Porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma Pero toda mi alma quiero dar Por su amor Yo viviré Por su amor Yo viviré Por su amor Yo viviré De su amor De su amor Yo cantaré De su amor Con mi Jesús Caminaré Por su amor Yo cantaré Y en la Dios Le seguí De la vida Te amaré Te amaré Yo viví bien De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Por el que amo a ti Por su amor Por su amor Yo viviré En su amor Yo cantaré Y con mi Jesús Caminaré Porque murió por mí Le seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad Se apodero de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi amor Es mi inseguridad Es cuando más Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu luz de voz Diciendo a Dios Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y leo tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad Se apodero de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo a Dios Estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Dejar que sientame En tu brazo Y en tu amor Tu laεις Tu laes Tu laes Todes阿 Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo para el futuro ver Y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo cero minutos y tienes que irte, no quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace dos mil años voy crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado, llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía se clara en tu mente y dices que me amas. Te has hecho mejor en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos, a veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas, si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novenas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestras mi loria, y en mi credosión que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre en tu descanso, y en cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrindo las puertas, llendo tu corazón, borrando la tristeza, hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas a montar, no importa que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido, entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos Boom. cansar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, pensión o algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad te ha de hacer, reclárate en victoria no hay de qué temer si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Le mandate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, no solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad te ha de hacer, declarate en victoria no hay de qué temer. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Si puedes creer 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 Tengo razones pa' vivir Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Vengo, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Pídele que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Subérgeme en el río de tu espíritu. Lo necesitamos, Señor. Subérgeme en el río de tu espíritu. Subérgeme en el río de tu espíritu. Subérgeme en el río de tu espíritu. Música Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el murmullo de las alas Tu dulce voz latenta y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro Eres el pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro Eres el pulso que había Mi corazón Mi corazón Mi calor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrán aquí, aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrán Manejar lo que vendrán aquí, aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Que curas al herido, que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar, he oído eso y más Que ayudas al caído y palabras de fe lejas Que en ti se encuentra la paz Que en ti se encuentra la paz Esos humores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida con horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y al corazón llena si lo abres a él Ese que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes de ayer Es al que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Leí que calmas la tormenta Y que divides el mar Leí que me contaron de más Pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida con horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y al corazón llena si lo abres a él Ese que dice que todo ha cambiado El que hace milagros más grandes de ayer Es al que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida Cuando oras por fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena Señor Señor Cuando oras por fe Ese que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes de ayer Es al que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Y que hace milagros más grandes de ayer Y que ha cambiado Y que ha cambiado Y que ha cambiado Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encanta reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de bajar Lejos de ti Quiero descansar Quiero descansar Y me convencí Y me convencí Que nada importa en la vida No, no No, no Si tú no estás junto a mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero descansar Quiero descansar Quiero descansar Quiero descansar Quiero descansar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dice en las heridas De sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar Sanando los enfermos y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están Por favor Por favor díganme Si al volver a cruzar Por favor díganme A qué hora será A qué hora será Necesito verme ya Quiero mirar A ese Jesús Sé que Mi vida cambiará Confirmará Que con Solo una palabra Que de su aliento salga Mi vida entera Libre Quedará Y sabré Que con pronunciar Su nombre A mi clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Yo soy Yo soy Real Ahora ya no es igual Antes solo escuché Más ahora Mis ojos Lo ven No me quiero Apartar De su presencia Nunca más Porque en él Encuentro seguridad Seguridad Ahora Él quiere Cruzar Por donde Estás A tu puerta tocará Andela contigo Encuentro Y tu vida Nunca será Igual Confirmarás Que con Solo una palabra Que de su aliento Salgas Tu vida entera Libre quedará Y sabrás Y sabrás Que con pronunciar Su nombre A tu clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Diciendo Diciendo Conmigo Aquí estoy Yo soy Israel ¡Yum! ¡Uhh! 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 Toma mi mano, no me sueltes Quiero ir donde tú vas De donde tú estás He decidido en esta vida obedecer Tus palabras de amor Tus consejos y tu voz Quiero ver Estrella en el camino para ir A donde tú me quieras ir Entramos Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un dos y un corazón Que nunca pierda de mi vista El hacer tu voluntad En mi camino Y si mis ojos ya no te pudieran ver Porque de mí soy Señor Dame fuerzas tuyas Quiero ser Quiero ver Quiero ver Con un dos y un corazón 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 Te seguiré Seguiré Señor Como en un dos y un corazón Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendía el idioma Ni las cosas que viví Y corrí Y corrí a buscar sin ver tu rostro Sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte Y aún sin conocerte Y aún sin conocerte convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz Gracias por ver el video.